El COVID-19, como todos conocemos, es un virus que está afectando a nivel mundial. No respeta raza, color ni posición económica, mucho menos rango político ni número en las encuestas. En el Congreso se libró una batalla campal. Blanquiazules y verdes contra morados y su combo. Objetivo, boicotear de forma rabiosa el proyecto de exención de emergencia que el Ejecutivo pide para seguir combatiendo el coronavirus. Porque lo único que se está buscando es continuar haciendo política con la pandemia. Entre las teorías que se blandean de forma alegre es que se aproveche el estado de emergencia para politiquería y panfleteo gastronómico en horas nocturnas. Aprovechando el estado de pandemia para hacer política. Así como también que el COVID es un invento del oficialismo para alarmar y meter miedo. Es una pena realmente que la oposición quiera jugar ese papel en este estado que realmente está en la República Dominicana. Que la gente está harta que se abra esta vaina y vamos tú el mundazo a caravanear. Si tú visitas los barrios de tarde, de noche y a toda hora, en los barrios se desarrolla una vida normal. Resulta que una situación sorpresiva ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Tengo COVID-19. El liderazgo pensante y razonable de la nación ofreció su apoyo al candidato enfermo, más no grave. Mientras el malvivir y fanatismo político arrancó a celebrar mostrando una alegría impropia por la desgracia ajena. Se sabe de algunos dirigentes del litoral del afectado que están visitando brujas, hechiceras y altares pagando favores y promesas a los seres. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.